Desde la Oficina Local de Turismo se manifiesta con preocupación como algunos sitios de interés vienen siendo afectados, así como la señalización turística vandalizada. Por ejemplo, la señalización que lleva hacia el sendero de Santa Mónica ha sido dañada por inescrupulosos. Se realizó el año pasado un convenio interadministrativo en conjunto con Cornare, con Sarima y con la Oficina Local de Turismo a través de la Dirección Técnica de Cultura para el mejoramiento del sendero ecoturístico de Santa Mónica. Este incluía varios componentes, uno de ellos era precisamente el de señalización turística para que este sendero pudiera tener estos avisos que informaran a los turistas la cercanía a los diferentes sitios de interés. Y lamentablemente encontramos ahora que muchas de esas señaléticas están destruidas. Una de ellas estaba ubicada a las afueras del cementerio municipal, otra también en el propio puente de Santa Mónica, pero sí vemos que no están ya estas señaléticas. Y es muy lamentable porque digamos que es un esfuerzo conjunto entre la administración municipal y también Cornare que aporta recursos para el aporte y digamos también la generación de espacios de interés. En menos de un año la señalización que se instaló en el camino hacia la cascada de Santa Mónica fue dañada o robada. Esto en perjuicio de todos, ya que este espacio no solo lo visitan los turistas sino también los locales. Claro que sí, este también es uno de los espacios, cierto, de los sitios de interés turístico que están plasmados en diferentes guías de turismo que incluso ahora se entregan en el punto de información turística que encontramos en el aeropuerto José María Córdoba. Entonces ya sabemos que Sonson se ha convertido en un referente para el turismo no solo de naturaleza sino también patrimonial y estos sitios dan cuenta precisamente de ello, de esa cultura, de ese valor histórico y patrimonial que tenemos y que eso es lo que le mostramos también al mundo, cierto. Entonces, y no solo también el hecho de cuidar estos espacios físicos sino también de no arrojar basuras, vemos mucho en los senderos, en los diferentes senderos de nuestro municipio mucha basura, mucho plástico. Entonces digamos también ese llamado a que cuidemos, valoremos esos espacios que tenemos porque muchas veces los de afuera son los que aprecian esas bellezas que tenemos. Muchas veces nos dicen, ay pero ustedes como cuentan con cosas tan bonitas, tan valiosas para mostrar, entonces es que nos sintamos orgullosos y que cada día valoremos más lo nuestro. Además, algunos monumentos y espacios públicos vienen siendo vandalizados. La invitación es a que entre todos cuidemos y disfrutemos de los diferentes espacios turísticos y de interés con los que cuenta Sonson.